hola amigos como están un vídeo nuevo un vídeo más les voy a mostrar lo que voy a comer en estos momentos antes de ir a trabajar que estoy muy cerca yo trabajo allí en ese edificio voy a dar una clase hoy y les voy a mostrar un poco de lo que voy a comer vamos a darle bueno miren primero que nada pues este es el lugar les voy a mostrar es un establecimiento muy pequeño este y aquí venden como tipo crepas es como una especie de taco tiene como que jonjolí adentro lleva jamón deditos de pollo empanizados un ingrediente chino que no sé qué es esa cosa ahora se los voy a mostrar cuando lo estén preparando y tocino entonces ahorita les voy a mostrar la preparación y pues vamos a darle bueno este es el proceso que le pone como un poco de de eso que de esa masita que verán un huevito que se lo esparce por ahí está muy rico esto aquí están todos los ingredientes y está la jonjolí negro le dan la vueltecita es pura técnica bro chilito pollito pollito jamoncito lechuguita un poco de mayonesa tocino y esa cosa que a mí no me gusta 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 pensé que eso no era para mí pero si era para mí sorry ah mira le va a poner ahí otro también excelente y ya me lo van a entregar bueno amigos ahora sí vamos a probar esta esta deliciosa crepa taco no sé no sé cómo llamarle pues es que tiene la masa como de 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 crepa entonces no sé bueno vamos a ver está muy grande déjenme ver porque como me estoy grabando solo nadie me está grabando nadie me ayuda a grabar entonces vamos a ver miren está muy bueno esto ahorita les voy a mostrar cómo está el rollo por acá y hasta aquí vamos a darle un mordidón está buenísimo eh su tocino chino su lechuga deditos de pollo empanizado y así a ver 100% recomendado muy bueno eh está muy muy bueno está muy rico y el precio se los voy a poner aquí es 18 yuanes no me acuerdo cuánto es son como 50 y tantos pesos pero vale la pena porque si está grande y está muy rico eh los dejo cuídense mucho y espero verlos en el próximo video este fue muy cortito pero no quería dejarlos de tener informados sobre esta comedia que está muy rica y accesible y rápido o sea muy rápido ustedes vieron que no se tardó prácticamente nada en hacerlo y pues los espero en el siguiente video nos vemos vamos uuuu ¡Gracias!